Bueno, empezamos aquí, queremos el dueño de la vivienda que vamos en el día de hoy en la mañana a pintar. Él les va a decir cómo es que nos consiguió por los internet, por YouTube, por la información que tiene con nosotros y lo que tiene que decir de nosotros. Buenos días a todos los públicos de Puerto Rico. Aquí tengo a Chela y a su hermana, que son dos profesionales de contratistas, trabajando pintando, pachando, pañetando, plomería, de todas clases de handyman que ustedes necesiten. Aquí yo recomiendo a Chela y a su hermana, que son unas profesionales y trabajan bien, bien, bien bueno. Satisfaction guarantee, o si no, money back. Así se dice, que si usted no está satisfecho con el trabajo que ellos hacen ahí, entonces ellos les devuelven el trabajo, el dinero y el trabajo es gratis. Pero no va a ser así porque ellos, ellos son bien magníticas, este, bien maniáticas y trabajan bien, bien, este, en todo. Este, se la recomiendo a cualquiera y a todos en Puerto Rico, que ellos son bien, este, reposables y, este, bien organizadas. Y así le digo que, este, si necesitan un trabajo bien hecho, aquí está la persona, Chela y a su hermana. Se lo recomiendo, que pasen buen día y ustedes van a ver el trabajo que ellos van a hacer aquí después que nosotros, este, termine este comercial. Si ustedes quieren, para contrataciones, por favor llamar al 939-225-6164. Aquí nosotros tenemos un buen servicio, caridad y nos distingue a nosotros. Entonces, aquí les vamos a enseñar el antes y el después de esta vivienda. Y aquí tenemos el dueño, que está súper contento con nosotros, porque ya le hemos hecho otros trabajos anteriores. O sea, y él nos volvió a llamar. Entonces, les vamos a enseñar el antes y el después de esta vivienda. Suscríbanse y denle like.